Hola amigos, ¿cómo están? Soy Andrés de la Digi Ludería y en este video les voy a presentar los niveles de Ditch que tengo para ofrecer a la venta. Los primeros son los que llamo de nivel básico, que serían estos dos que están acá. Los Ditches de nivel básico son Digis de bajo costo, tienen un precio muy bajo, y son Digis que los llamo de nivel básico porque tienden a llegar hasta cierto punto en el progreso. Y esto es por su geometría o por la calidad de construcción que tienen. Entonces, son Digis que tienen una muy bonita apariencia, muy bajo costo, lo cual lo hace asequible a cualquier persona que quiera conocer el instrumento y gastar lo más mínimo posible. Este, por ejemplo, bueno, cuesta un poco más, pero ya es una madera dura, por lo tanto entrega otro tipo de respuesta, tiene campana. Este Digi ya tiene mucha más presencia de Digi Lidu que el de bambú. Estos son los Digis de nivel básico. Los recomiendo para quien quiere conocer el instrumento y gastar lo mínimo de lo mínimo en uno. Luego, de aquí para allá, voy a empezar a hablar solamente de los Digis que hago yo en el taller. Luego vienen los Digis de entrada. Estos Digis nacen por la necesidad de poder hacer un instrumento de buena calidad, pero a un valor muy bajo. Entonces, lo que hago yo cuando recojo estas maderas, todos son de pino. Cuando recojo esta madera, la intervengo lo menos posible para poder llegar al resultado de un instrumento que tenga buena respuesta. Entonces, estos Digis tienen un sistema constructivo un poco más rápido que los otros que fabrico. Por lo tanto, puedo yo reducir mucho el tiempo de trabajo y el precio en el que voy a cobrar de ellos. Pero aún así tienen muy buena respuesta. Esto se lo recomiendo a una persona que también quiere recién conocer el instrumento, no sabe nada, pero puede gastar un poco más. Y la apariencia no es tan importante, a diferencia de, por ejemplo, este básico que está acá. Que su presencia es mucho más imponente que este. Entonces, estos son los Digis de entrada. Son los que fabrico en el taller. Luego vienen los Digis que yo llamo semiprofesionales. Los Digis semiprofesionales son Digis donde yo ya empiezo a intervenir un poco más la madera. En cuanto a su geometría. Bueno, esta forma era así. Pero me refiero a empezar a escoger los tamaños del cuello. Y también empezar a con boquillas de otras maderas. Lo cual le da un poco de diferenciación al Dig. Y también mayor trabajo, mayor elaboración. En el interior también hay un poco mayor de acabado, a diferencia de los Digis de entrada. En estos Digis semiprofesionales, el valor aumenta un poco. Pero la gracia es que como yo puedo decidir algo en el cuello de la madera. Puedo generar quizás algunas diferencias considerables entre uno y otro. Entonces puedo inducir que un Dig sea mucho más fácil de tocar o que tenga más resonancia. Puedo ampliar un poco las posibilidades de respuesta en este tipo de instrumentos que llamo semiprofesionales. Y por último vienen los Digis de nivel profesional. Que son Digis donde yo recojo un tronco que por lo general es del mismo diámetro, abajo y arriba. Y lo que hago es ir sacando partes de la madera hasta llegar a la geometría que escojo en un 100%. Incluyendo la campana, incluyendo cuánto se proyecta la campana hacia arriba. Entonces, en este tipo de instrumentos, o en este nivel de instrumentos, donde yo puedo ir sacando madera, por lo tanto, tomar decisiones en su geometría, aquí se amplían las posibilidades que tengo para ofrecer. Porque ya puedo hacer cuellos bien delgados, cuellos bien amplios. El largo de la madera también me permite buscar otras cosas. Los distintos tamaños de campana también me permiten explorar otros lados. Entonces, los Digis de nivel profesional son Digis que están mucho más enfocados para algo en específico. Tengo otro video en el que hablo de las líneas de los Prana de Yiridú, donde explico en profundidad esto. Entonces, los Digis profesionales, primero, ya yo puedo enfocarme en un uso en específico y fabricar un Dig para eso. Pero también, como puedo lograr eso, son Digis que se sienten mucho más fáciles de tocar. Entonces, este nivel de Dig con esta geometría ya me van a ayudar a ir más profundo en el instrumento, a ir encontrando más sonido, pero por sobre todo con mayor facilidad, a diferencia de los que están aquí en este otro lado. Entonces, si el valor que tú puedes pagar por un Dig, o que quieres pagar por un Dig, te va a detener al tocar, sin duda que te recomiendo el de bambú, que si es que lo puedes pagar y no te genera mayor conflicto en tu economía, pero quieres aprender, estos Digis están perfectos. Si es que quieres un Dig y puedes gastar un poco más, obviamente te voy recomendando los del lado de allá. Mira, pero es muy importante que piensen que no pueden tocar porque no pueden comprar uno de los profesionales. O sea, todos los Digis sirven, un tubo de PVC sirve, estoy viendo si es que puedo hacer un tubo de cartón para ver si es que sirve, un manurio de bicicleta sirve, el tubo de la aspiradora sirve. Entonces, cualquier instrumento les va a servir para que ustedes empiecen a tocar y lo conozcan. Ya después con la experiencia quizás pueden ir por otro de nivel profesional, así que no pueden costearlo para conocer el instrumento. Pero todas las opciones que están acá son muy buenas. Cada una va a entregar alguna cosa y cada uno también va a poder profundizar en algo a través del instrumento. Así que esas son las líneas que tengo. De aquí para allá ya son todos los de nivel profesional. Si tienen alguna duda, obviamente me pueden preguntar. Estoy recibiendo pedidos, tengo algunos también a la venta para entrega inmediata. De hecho, casi todos los que están acá. Así que cualquier duda o si quieren cargar uno, me escriben. ¡Gracias!